Un, dos, tres, y... Otra noche más, he vuelto a pensar en tu caricia No puedo olvidar tu piel canela y tu mirada Y la dulzura que desprende tu sonrisa Y a veces me pregunto si fue un acierto el conocerte Haber vivido con la incertidumbre de saber si eres real o ilusión Que imaginar, pues ya no aguanto más y tengo que decirte Te echo de menos, no es fácil olvidarte desde aquel momento que me diste un beso Recuerdo tus caricias, tus besos, te encanta lo más de tu cuerpo Nos llevo siempre en nada y es lo más profundo de mi pensamiento Te echo de menos, no es fácil olvidarte desde aquel momento que me diste un beso Recuerdo tus caricias, tus besos, te encanta lo más de tu cuerpo Nos llevo siempre en nada y es lo más profundo de mi pensamiento Largas son las noches en el frío del silencio, vida mía Aún viven el recuerdo los momentos que vivimos y esos ratos de pasión y de locura Y a veces me pregunto si fue un acierto el conocerte Haber vivido con la incertidumbre de saber si eres real o ilusión Que imaginar, pues ya no aguanto más y tengo que decirte Te echo de menos, no es fácil olvidarte desde aquel momento que me diste un beso Recuerdo tus caricias, tus besos, te encanta lo más de tu cuerpo Nos llevo siempre en nada y es lo más profundo de mi pensamiento Te echo de menos, no es fácil olvidarte desde aquel momento que me diste un beso Recuerdo tus caricias, tus besos, te encanta lo más de tu cuerpo Nos llevo siempre en nada y es lo más profundo de mi pensamiento Te echo de menos, no es fácil olvidarte desde aquel momento que me diste un beso Recuerdo el aroma de tu cuerpo Ay, yo lo llevo siempre en nada y es lo más profundo de mi pensamiento Te echo de menos, no es fácil olvidarte desde aquel momento que me diste un beso Recuerdo tus caricias, tus besos, te encanta lo más de tu cuerpo Nos llevo siempre en nada y es lo más profundo de mi pensamiento Te echo de menos, no es fácil olvidarte desde aquel momento que me diste un beso Gracias.